... Estamos de regreso en Noticieta y gracias por acompañarnos. El presidente de la República, el doctor Alejandro Giammattei, dio hoy su discurso ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Para hablarles del inquebrantable compromiso de mi país y de mi gobierno con la democracia y los derechos humanos. Guatemala goza de un ambiente estable en donde las diferencias políticas se debaten abiertamente y en el que nuestros ciudadanos libremente eligen un nuevo gobierno cada cuatro años. Naturalmente, Guatemala, como muchas otras democracias, experimenta problemas, siendo de ellos el problema de la corrupción y la lucha contra el narcotráfico dos de los principales. La corrupción es el flagelo que atenta contra la democracia. Debemos tener claridad que el narcotráfico es el mayor corruptor, sin que debamos soslayar que la mayor fuente de corrupción proviene del inmenso dinero y los recursos con los que cuenta ese narcotráfico. Como presidente constitucional de la República de Guatemala, no solo he denunciado continuamente, sino que estoy liderando una batalla sin tregua a estos flagelos para que no queden en impunidad. Reitero en ese sentido la importancia de garantizar el acceso equitativo a la vacuna y que la membresía de esta organización continúe fortaleciendo los esfuerzos para integrar capacidades y recursos adicionales y nacionales en materia de cadenas de suministros, almacenamiento y logística en el ámbito de la salud, con una estrecha participación de las asociaciones públicas y privadas a escala subnacional, nacional y regional. Confío que el trabajo conjunto de la OEA fortalecerá los esfuerzos nacionales en favor del diálogo, la transparencia, la lucha contra la corrupción en impunidad, la defensa de los derechos humanos, el orden constitucional y el Estado de Derecho. Y para evitar la migración irregular, Guatemala impulsa la estrategia de muros de prosperidad que busca la atracción de inversiones, aumentar el empleo digno y apoyar a los micro, pequeños y medianos productores. Guatemala ha priorizado dentro de ese plan las siguientes cinco iniciativas, los muros de prosperidad, el sello blanco de combate a la pobreza, el fortalecimiento de las cadenas de valor, fortalecimiento de los mecanismos de sostenibilidad ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de las respuestas inmediatas sobre movilidad humana. Confío que estamos al inicio de un nuevo ciclo, en el que el cumplimiento de los mandatos emanados de esta reunión trabajemos en favor del fortalecimiento de la coordinación de sinergias y acciones de nuestras naciones para construir una región renovada, inclusiva, solidaria, próspera y sobre todo fortalecida.